Desde 1976, la misión de la empresa Sogeloop ha consistido en el desarrollo de lubricantes especiales para aplicaciones industriales difíciles. Como desarrollador, formulador y productor de lubricantes especiales, Sogeloop es un importante líder tecnológico europeo especialmente en vidrio hueco y plano, aislamientos y la industria alimentaria. Su departamento de investigación y desarrollo crea permanentemente lubricantes especiales destinados a diversas aplicaciones industriales. Estos lubricantes hechos a medida contribuyen a mejorar la productividad de las maquinarias, reducir el desgaste y los costes de mantenimiento, a la vez que optimizan el ahorro en costes energéticos. Están formulados en colaboración con nuestros clientes en industrias diversas, además de centros de investigación universitarios. Con más de 600 referencias disponibles, Sogeloop comercializa productos especiales destinados a lubricar cadenas, cojinetes y maquinaria que opera bajo severas condiciones como muy altas temperaturas, ambientes químicamente agresivos, así como grandes velocidades de rotación. Con presencia en más de 100 países, los clientes de la empresa están repartidos por los cinco continentes del planeta. La empresa Sogeloop exporta más del 80% de su producción. Con certificación ISO 14001, desde el año 2005, Sogeloop desarrolla su tecnología en simbiosis con el hombre y su entorno, proponiendo soluciones innovadoras. La tranquilidad que aporta la pericia de Sogeloop permite a sus socios en la industria concentrarse plenamente en su negocio principal. Sogeloop. La innovación a través de la investigación. Sogeloop. La innovación a través de la investigación.